La rapera latina Belcalis Marlenis Almanzar, más conocida como Cardi B, que recientemente anunció que protagonizará su primera película, también contará a partir del próximo julio con una muñeca que no estará hecha a su imagen y semejanza, pero sí inspirada en la cantante neorruquina. La compañía Real Women Are, las mujeres reales son en español, ha anunciado este viernes el lanzamiento de una edición limitada de 1000 Cardi B de juguete, cuya compra solo puede ser posible durante 72 horas. Cardi B es una de las raperas revolucionarias galardonadas con el Grammy y es también una personalidad de las redes sociales, inteligente, fiel a sí misma y que no tiene miedo, asegura la caja que contiene la muñeca, que puede ser adquirida por 35 dólares. El pedido incluye varios accesorios y dos trajes. La compañía ofrece también la posibilidad de una versión VIP en 99 dólares y que ofrece dos Cardi B con accesorios dorados y un objeto personalizado por el artista, que la empresa no desvela. Aunque los encargos solo pueden ser en las próximas horas, la pequeña Cardi B no llegará a las puertas de sus compradores hasta el próximo julio. Real Women R asegura que su marca busca celebrar la diversidad y reconocer la necesidad de la variedad para la representación de las mujeres de color, no solo en el tono de piel y la forma del cuerpo, sino también en la diversidad en la manera que piensan y sueñan. Las muñecas son asequibles y de gran calidad, inclusives y divertidas y ofrecen a las niñas ejemplos tangibles de mujeres a las que admiran y destellos de las mujeres en las que quieren convertirse, aseguró la empresa. En la caja que la contiene, donde los tonos rosas y chicles dominan solo el resto de la escala cromática, hay además impresa una frase de la rapera. Quiero mostrar a las personas que pueden hacer cosas positivas y también pueden ser ellas mismas. La cantante que hizo famoso su grito de guerra a Krurr, protagonizará su propia película, la comedia Assist Living, de la que aún no se conocen muchos detalles. La artista estadounidense de origen dominicano que tiene, que también es una estrella en las redes sociales, cuenta con 81 millones de seguidores en Instagram. Se mantiene pendiente el estreno de Fashion Future 9, novena entrega de la exitosa saga Fashion Future, en la que escolta con un rol secundario a actores como Bill Deezer, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Helen Miran y John Cena. Además fue noticia el pasado diciembre al ser nominada Mujer del Año por la revista musical Billboard, que destacó su carrera estelar, pero también su faceta empresarial, su defensa de la justicia social y su positividad con respecto a temas que han sido tabú durante años como el placer femenino.